La 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 Una rumba, una huaracha, no tiene comparación En mi tierra los luberos, la réplica de calor En la lendra cualquier cosa, después de venta sabor Unos tragos de aguardiente, cantar de corazón Ahora sí, el ton se ha puesto bueno Ahora sí, ahora sí Tampo, 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 hoy en mi tampo para gozar Ay Dios, que sabroso está, yo me voy a tirar Como en el solar, ahora mi rumba está buena Yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Tampo, 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 oye que rico Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Unos tragos de aguardiente, y se venga a bailar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Unos tragos de aguardiente, y se venga a bailar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Tampo, 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 oye que rico Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me pido pa'l solar ¡Vámonos!